Hola chicos, vengo con un hambre La ardilla pilla subió al árbol porque quería desayunar El agujero de su despensa estaba lleno a rebosar de nueces La ardilla pilla subió al árbol porque quería almorzar El agujero de su despensa estaba lleno a rebosar de nueces y pistachos La ardilla pilla subió al árbol porque quería merendar El agujero de su despensa estaba lleno a rebosar de nueces y pistachos y almendras La ardilla pilla subió al árbol porque quería ir a cenar El agujero de su despensa estaba lleno a rebosar de nueces y pistachos y almendras La ardilla pilla subió al árbol porque quería desayunar El agujero de su despensa estaba lleno a rebosar de nueces y pistachos y almendras y pestañas y piñones La ardilla pilla subió al árbol porque quería almorzar El agujero de su despensa estaba lleno a rebosar de nueces y pistachos y almendras y castañas y piñones y anacardos La ardilla pilla subió al árbol porque quería merendar El agujero de su despensa estaba lleno a rebosar de nueces y pistachos y almendras y pestañas 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 La ardilla pilla subió al árbol porque quería ir a cenar El agujero de su descensa estaba lleno a rebosar De nueces, pistachos, almendras, castañas, piñones, anacardos, cacahuetes y avellanas Oh yeah, oh 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 yeah Oh yeah, oh 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 yeah De nueces, pistachos, almendras, castañas, piñones, anacardos, cacahuetes y avellanas La rica pilla bajo del árbol, ya no quería desayunar El agujero de su barriga estaba lleno a rebosar De nueces, pistachos, almendras, castañas, piñones, anacardos, cacahuetes y avellanas Nueces, pistachos, almendras, castañas, piñones, anacardos, cacahuetes y avellanas ¡Qué ricas! La rica pilla bajo del árbol, ya no quería desayunar